Muy bien tejido y la Virgen me sería el niño Jesús dormido Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Tendría los ojos de gritos, quién sabe si aguarapáos Y la cara tostadita del sol de por estos lados Tendría los ojos de gritos, quién sabe si aguarapáos Y la cara tostadita del sol de por estos lados Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano Caminaría en las montañas, cabalgaría por los Llanos Cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano Caminaría en las montañas, cabalgaría por los Llanos Cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos El niño Jesús sería un niño venezolano El niño Jesús sería un niño venezolano El niño Jesús sería un niño venezolano Buenos días amigos, regreso con su programa Directo a la Brasa Exquisita música definitivamente Y hacemos comentarios acá Que llegar a este grado de musicalización Es lo que se denomina Para los buenos músicos, excelencia Esto no es común oír este tipo de composición Este tipo de polifonía Esto se logra luego de 20 años en el medio 20 años en la música El estudio definitivamente Los muchachos tienen que aprender De que esto que están oyendo los muchachos músicos Se logra con estudio Después de 20 años de estudiar Trabajo y trabajo De prepararte Logra esto, excelencia Música Disfrute Uno se siente y lo disfruta Y ojo A la altura de los grandes O sea, esto que estamos oyendo Está a la altura de las grandes composiciones mundiales Ojo, mundiales Porque Tú puedes oír de cualquier país del mundo Cuando oyes una música Y dices Oye, qué sabroso Qué bonito Es porque esto se ha logrado acá en Venezuela Y fíjate cómo Hemos pecado En no difundir Y lo decía esto al principio Nuestro gran error es La no difusión O poca difusión De la música venezolana Y de los grupos venezolanos Sí, bueno, Carlos Y eso es parte De lo que nosotros tratamos de hacer En este programa Difundir Y fortalecernos nuestros Por eso es que Nuestro trabajo a diario Fran Y tú Ernesto Que nos escuchan siempre Es de montar todas esas cosas Para darle fuerza Y lo que decimos A lo nuestro Fortalecer a nuestro país Sí, aquí algo muy importante Es que Yo quiero decirle a las personas Que nos están oyendo Y esto creo que queda grabado también Que la música venezolana Es muy amplia La música venezolana No solamente es la Arpa Cuatro y Maraca Que nosotros admiramos muchísimo Pero tenemos una gran variedad de música Tenemos Calixto Tenemos Gaita Tenemos Música de la Costa Música de la Costa Culepuya Tenemos el Polo Margariteño Tenemos el Golpe Tocuyano Golpe Curarigüeño Tenemos Vals Merengues venezolano Galerón Falconeano El Vals Andino Que tú me decías Que es muy bonito La Gaita también La Gaita Margariteña Son tantas cosas Que a lo mejor Los muchachos no lo oyen Porque nosotros Como radiodifusores Porque yo me considero Radiodifusor Por ser locutor también A lo mejor no le damos Ese Ese empuje A que debemos tener Para que Deje de ser Lo que pasa es que Buscan es lo comercial Buscan lo comercial Entonces cuando no es lo comercial Entonces la gente Bueno El tukituki Que te baila por aquí Que lo mueves por allá Entonces Se pierden estas cosas Yo digo nosotros Pero hay muchos grupos Como Barquisimeto 4 Que pueden tener eso Vamos a escuchar Otra canción Que es del folclore Venezuelo De Larense Del maestro Don Pío Alvarado Un golpe curarigüeño Ni siquiera es un golpe tocoyano Es un golpe curarigüeño De Don Pío Alvarado Vía Rosita Asúmate a la ventana Niña Que te quiero ver Que tú me dices Que eres rosa Y yo digo Que eres clavel Asúmate a la ventana Niña Niña Que te quiero ver Que tú me dices Que eres rosa Y yo digo Que eres clavel En el aire De Rosita 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 En el aire Le pedí un beso En el aire Ya me lo da En el aire Le pedí un beso En el aire Yo se lo daba Ventanita Ventanita Decide a la que te cierra Que si se acuerda de mí Como yo me acuerdo de ella Ventanita Ventanita Decide a la que te cierra Que si se acuerda de mí Como yo me acuerdo de ella Ventanita Ventanita Decide a la que te cierra Que si se acuerda de mí Como yo me acuerdo de ella En el aire De Rosita En el aire Le enamoré En el aire De Rosita En el aire Le enamoré En el aire Le pedí un beso En el aire Ya me lo da En el aire Le pedí un beso En el aire Yo se lo daba Lucerito Lucerito Decide a la novia mía Bueno Esta música Uno se queda impresionado Pero fíjate Que le pedimos a Frank Que no colocaran más boleros Porque este hombre Que tengo yo Aquí al lado Estaba allá Que tiraba Y se largaba Y se largaba Y se largaba Y se largaba Ajá El primer Estoy emocionadísima Oyendo el programa Conozco al grupo Desde su primer concierto En Barquisimeto El cual fui invitada Por ingeniero Freddy Rodríguez Freddy Rodríguez Escalona Hermano de Tito Los felicito sinceramente Tremendo programa Nuestra gran amiga Nelida Eso es para ustedes Muchísimas gracias Para Nelida Muchas gracias Nelida Freddy hermano Gran amigo Y bueno Conocedor de la materia Hermano de Tito Rodríguez Nuestro Primera voz La primera voz Líder del grupo Barquisimeto 4 Bueno pero lamentablemente Hemos llegado al final Del programa Vamos a darle Rápidamente Tú sabes como es esto Ernesto Para que ustedes Se despidan De nuestro público Bueno Yo me comprometo Ante la emisora Que voy a traer Su CD Para tenerlo en la parrilla De Neve Spartana 105.5 Porque esta música Tiene que seguir Sonando Si es que A nuestro director Que yo sé que Nos está sintonizando Aquí te traigo Más música Venezolana Para nuestra emisora Neve Spartana 105.5 Y Perla Visión También Que cuente Con Con esta música De De Barquisimeto 4 Bueno y a mi amigo Frank Bueno Me tiene aquí en la isla Como ya Como yo Yo creo que ya Es el representante Musical Ahora Hablamos sobre el contrato Esa es la idea Bueno Gracias a Manuel A Carlos A la gente De 105.5 FM La Neve Spartana Y a Perla Visión Por supuesto Por esa gran oportunidad Y nuestro gran amigo Ernesto Que bueno Ya lo vamos a nombrar Representante De Barquisimeto 4 Me da la libre Bájate de varias entradas Allí de cortesía No muchísimas gracias Verdad que Me siento complacido Por la invitación Que me han hecho Vine a pasar unas vacaciones Pero que mejores vacaciones Que esta Estar con ustedes Compartiendo Como amigos Siento que los conozco Toda la vida Porque de verdad Que hemos hecho Un buen trabajo Y ha sido bien bonito Como dijo Manuel Este Esta Esta pequeña entrevista Porque falta tiempo Ahí nos quedaron Mira como 115 canciones Por escuchar Bueno Frank Este programa es tuyo Cada vez que vengas Acá del estado O a través de Perla Visión Te puedes comunicar Con nosotros Verdad Muchísimas gracias Siempre estaremos abiertos A escuchar tu música Y estoy seguro Que nuestro director Que es un hombre También muy venezolano No va a tener Ningún objeción En colocar la música De ustedes Acá en la parrilla Muchísimas gracias De verdad que Me siento complacido Y yo creo que Ya estamos Como que Ya nos estamos yendo Si señor Bueno Gracias Muchas gracias Fran Muchas gracias Ernesto Vamos a recordar Que nosotros llegamos Gracias a Goinfrane Empresa Bolivariana De Infraestructura El estado de Nueva Esparta La alcaldía El municipio García Cruz Leirese Estándole y trabajando Con su pueblo Carlos Mata Figueroa Triunfar por Nueva Esparta Nuestro gobernador Trabajando incansablemente Para mejorar Todos los servicios Y que nosotros Tengamos una mejor vida Acá en el estado Nueva Esparta Un polleto a la brasa Y Ernesto Yo sé que te quedó incómodo Porque no le llegó el mesero Con el refresco que pidió Pero bueno De nuestra parte Que la pasen muy bien De verdad Eso es lo que queremos Y se lo hemos dicho Los viernes Quisiéramos que sea fresco Espero que el próximo viernes Sea igual El lunes El lunes Nos veremos Y nos oiremos A los amigos De Perla Visión Pueden repetir Este programa Ya a partir de mañana Ya debería estar En la web En el canal De Perla Visión En Youtube Para que lo puedan ver Y repasen Los errores Y vean a Ernesto Bailando sobre la mesa Que la pasen muy bien Chao, chao Chao Feliz Cate el heladero La crema Embarquillado Y por un real De fruta Son los sabores Señores Y el de mantecado Les digo Que es algo especial Feliz Que hacen los muchachos Que totorita no van A mi Me lo das De coco sabroso Y uno Enmantecado Exquisito Que es pa' mi mamá Que es pa' mi mamá La 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 De Perla Me dicen Que yo soy Porque siempre contento Yo estoy Ve Yo soy muy distinto A los otros Gane su confianza Por eso me esperan No Se mueva de allí Compadrito Voy Por otros Realitos Volando Quiero Probar la crema Exquisita Que hay esos sabores Que anuncias Cantando De piña, guayaba y coco Durazno y mango pinto Marchita Marchita Y de tamarindo Les digo Pruebe el higadito Que es la sensación Feliz Que hacen los muchachos Que totos Gritando van A mi A mi Melodas De coco Sabroso Y un remantecado Exquisito Que es pa' mi mamá Que es pa' mi mamá La 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 Parte de este De esta operación Esta es una operación No es una misión Operación Eficiencia o nada Eficiencia Político Administrativa Económica Productiva Y calidad revolucionaria Neo Espartana 105.5 FM Presentó Directo a la brasa Con Manuel Niño Y Carlos Mier Hoffman Publicidad